Nuestra Señora de la Paz, Patrona del Salvador. La advocación de la Santísima Virgen María como Nuestra Señora de la Paz se originó en la ciudad española de Toledo, hacia finales del siglo XI. Desde ahí se extendió su devoción por toda España, y más tarde pasó a América, donde todas las naciones que fueron dominadas y civilizadas por España, profesaron una veneración muy especial por Nuestra Señora de la Paz, que tiene un santuario en cada una de las grandes ciudades latinoamericanas, y fue adoptada como patrona principal de la República del Salvador. En la vida de San Ildefonso, arzobispo de Toledo, y devoto fervientísimo de la Virgen María, se relata como el 18 de diciembre del año 645, tras el X Concilio Toledano, el santo prelado en compañía de su séquito se dirigió pasada la medianoche a la catedral para cantar los maitines. Al tiempo de entrar, un fuerte resplandor que no podían resistir los ojos corporales se produjo en el altar. Los acompañantes de San Ildefonso huyeron asustados, pero éste avanzó resueltamente y vio a la Santísima Virgen, que había descendido de los cielos y estaba sentada en el trono episcopal del santo. La Madre de Dios habló con dulces palabras a su fiel servidor, y le entregó una casulla después de lo cual desapareció. Por aquel particular beneficio, la Iglesia de Toledo decretó que el día 24 de enero, un día después de la fecha en que se conmemora la muerte de San Ildefonso, se celebrase en todo el arzobispado con festividad especial el memorable descenso de la Virgen María a la Iglesia Catedral. Por lo tanto, desde el siglo VII la Catedral de Toledo quedó consagrada a la Santísima Virgen. Su nombre de Nuestra Señora de la Paz le fue impuesto tres siglos después en el año 1085, por un acontecimiento memorable que pasamos a relatar. Precisamente en el año 1085, Alfonso VI, llamado el Bravo, rey de Asturias y de León, reconquistó de los moros la ciudad de Toledo. Una de las condiciones estipuladas en el Tratado de Paz fue la de que el templo principal de la ciudad quedase como mezquita a los moriscos. El rey Alfonso firmó el tratado y enseguida se ausentó de Toledo, dejando a su esposa la reina Constanza como gobernadora de la plaza. Pero sucedió que los cristianos consideraron como cosa indigna que si eran dueños de la ciudad, no lo fuesen de la iglesia metropolitana consagrada a la Santísima Virgen. En consecuencia los cristianos fueron a presentar sus quejas ante el arzobispo don Rodrigo y ante la reina Constanza, quienes compartieron su horror de que la catedral sirviese para los cultos del falso profeta Mahoma, y apoyaron sus peticiones. Alentados por aquella tácita autorización, los cristianos trataron de apoderarse de la catedral con gente armada, sin tener en cuenta el compromiso del rey ni el peligro a que se exponían en aquella ciudad donde era mayor el número de infieles. En efecto, los moros, al advertir el ataque, tomaron también las armas, y juzgando que el rey Alfonso quebrantaba el pacto juramentado, se lanzaron furiosos contra los cristianos para vengar la injuria. Se entabló el recio combate frente a la catedral, y no cesó hasta que la reina y el arzobispo se presentaron en el campo de batalla, para aclarar que el ataque se había lanzado sin saberlo el rey. Enseguida los moros enviaron embajadores al monarca para denunciar el atentado, y volvió don Alfonso a Toledo precipitadamente, con el firme propósito de hacer un escarmiento en la reina, el arzobispo y los cristianos, por el quebrantamiento que habían hecho a su real palabra. Tan pronto como los cristianos de la ciudad tuvieron noticia de la cólera del rey, salieron a su encuentro en procesión, encabezados por el arzobispo, la reina y la hija única de don Alfonso. Pero ni las súplicas de aquellos personajes, ni los ruegos del pueblo para que los perdonase, atento al motivo que los animó al ataque y que no era otro que el de tributar culto al verdadero dios en la gran iglesia de Toledo, consiguieron que el monarca accediese a faltar a su honor y a la palabra que había empeñado. Don Alfonso anunció a los solicitantes que la catedral quedaría en poder de los infieles, como lo había prometido. Pero en este momento se produjo un acontecimiento extraordinario que todos tomaron como una señal de que Dios había escuchado sus plegarias. Los moros tomaron en consideración el peligro a que se exponían si mantenían el culto a Mahoma en la iglesia principal de aquella ciudad cristiana y enviaron al encuentro del rey a una comitiva de sus jefes. Los embajadores salieron de Toledo y postrados ante don Alfonso le suplicaron que perdonase a los cristianos y que se comprometían a devolverle la catedral. Grande fue el regocijo del rey y el de su pueblo que vieron en aquella solución inesperada una obra de la divina providencia. El monarca ordenó con el beneplácito del arzobispo y de todos los fieles que al día siguiente precisamente un 24 de enero se tomase posesión de la catedral y se hiciesen festividades especiales en honor de la Virgen María de la Iglesia Metropolitana, a la que por haber restablecido la paz en la fecha de su fiesta se la venerarían adelante como a Nuestra Señora de la Paz. Aquel 24 de enero de 1085 se realizaron en Toledo magníficas ceremonias y espléndidas procesiones en honor de Nuestra Señora de la Paz con cuyo título se venera hasta hoy a la Madre de Dios.